Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy seguimos con los gobiernos del periodo parlamentario en Chile. Esta vez veremos el desenlace del gobierno de Germán Riesco y la crisis social que se comenzaba a gestar en Chile. Veremos la gestión del presidente Riesco, las manifestaciones, huelgas, movilizaciones en gran parte del país que manifestarán el malestar que se vivía en los sectores populares, como también las leyes y los tratados de límites con Bolivia. ¿Cómo terminará este gobierno? Sin nada más que decir, comencemos la clase. En un ambiente de pactos que se hacen y deshacen en el Congreso, sobre todo antes de las elecciones presidenciales, se enfrentan dos bloques. Por un lado, la coalición conservadora que postula a Pedro Montt, un hombre de una familia y trayectoria política muy relevante para el país, y por el otro lado, la Alianza Liberal, que tiene de candidato a Germán Riesco, un abogado, juez y relator de la Corte de Apelaciones, fiscal de la Corte Suprema, subsecretario y luego ministro de Justicia. Este último, con apoyo de liberales, radicales y liberales democráticos, triunfó ampliamente las elecciones, duplicando incluso la votación obtenida por Pedro Montt. No obstante, con el paso de su gobierno, veremos que tendrá en muchas ocasiones que recurrir a la ayuda de sus opositores con el fin de satisfacer las constantes rotativas ministeriales a un promedio de tres por año. A pesar de la inestabilidad ministerial ya característica de los gobiernos parlamentarios de este periodo, el gobierno de Germán Riesco logró el mejoramiento del sistema monetario, materializar la construcción de muchos establecimientos educacionales de educación básica y media, que en esta época son conocidos como primaria y secundaria, institutos comerciales de la Escuela Normal de la Serena y de la Normal Número 2 en Santiago, del Instituto de Educación Física. Se propuso la continuación de la extensión de redes comunicacionales, transportes y continuar con la ejecución de las obras en el alcantarillado en la capital, dando más impulso a la construcción del ferrocarril trasandino que conectará Santiago con la ciudad de Mendoza. En cuestiones jurídicas, Germán Riesco dictó los códigos de procedimiento civil y penal. Esto significa que se comienzan a regular los juicios entre civiles y los que tienen una condena carcelaria, con los procedimientos que se deben seguir. También se creó la Corte de Apelaciones de Valdivia y construyó el Palacio de Tribunales de Justicia, ubicado en el corazón de la capital de Chile. Pese a todas estas obras, se acrecenta de sobremanera la crisis política en el gobierno de Germán Riesco y se le suman las crisis sociales, siendo este gobierno uno de los más afectados por los desórdenes públicos, teniendo muchas víctimas fatales y grandes daños materiales a la propiedad pública y privada, debido a los excesos de los movimientos huelguistas y de la excesiva fuerza de represión del ejército de Chile. La cuestión social en Chile se tiñó de rojo en el quinquenio. 30 muertos en la huelga de los obreros de las compañías de vapores de Valparaíso en 1903 y poco más del doble de esta cifra fatal para la huelga de la carne en 1905. Pero sin duda, el hecho más terrible y con más muertes dentro de estas huelgas fue sin duda las ocurridas en Plaza Colón, en Antofagasta, que luego de provocaciones tanto por los huelguistas más radicalizados y las fuerzas armadas, terminó desatando una balacera que dejó un saldo de 50 a 60 muertos, según las fuentes oficiales y algunas fuentes no oficiales, que hablan incluso de 300 personas. Lo que sí está claro es que el gobierno y la oligarquía en Santiago ve estos hechos con suma indiferencia, como también no busca una salida política ni busca caminos de consenso para la convivencia social. Por otra parte, recordando el gobierno anterior, el llamado abrazo del estrecho entre Federico Errazuriz Echauren y Julio Argentino Roca quedaba por cerrada las rencillas por la Patagonia y que reforzaba la buena fe entre ambos países se vieron amenazadas por movimientos nacionalistas que estaban disconformes con la decisión y buscaban que Germán Riesco declarase la guerra a Argentina y planteaban que esta era la única forma posible para resolver los temas pendientes. Afortunadamente, los partidarios de la paz y la sensatez se imponen ante los nacionalistas y el 28 de mayo de 1902, se firma en Santiago los Pactos de Mayo, en donde Chile y Argentina se comprometieron a dejar atrás todo conflicto limítrofe y además no adquirir buques de guerra en cinco años tras firmado el tratado, el cual se cumplirá a cabalidad. Siguiendo con temas internacionales, el presidente Germán Riesco suscribe un tratado de paz con Bolivia fijándose dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre Antofagasta, compensando a la nación altiplánica con la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz. Sin embargo, a poco de andar la fecha de este acuerdo, Bolivia ha mantenido permanentemente una actitud revisionista y reivindicativa respecto a lo establecido en él. Esta postura mueve a confusión pública, razón por la cual ha existido una larga disputa entre Chile y Bolivia por definir con exactitud sus fronteras, problema que se arrastra desde mucho antes de la guerra del pacífico. El problema trata de resolverse infructuosamente a partir de los acuerdos bilaterales de 1866 y 1874. La configuración naturalmente hace más difíciles las relaciones. Chile sólo consigue en 1884 un pacto de tregua mediante el cual se aceptaba para Antofagasta su sometimiento a las leyes chilenas y el reestablecimiento de las relaciones comerciales, pero lejos de traducirse en un tratado. Las conversaciones tendientes a dar una solución final al conflicto sólo se reanudan en 1902. En abril de ese año, el representante boliviano Avelino Aramayo es recibido por el presidente Riesco y por nuestro canciller Eleodoro Yañez. De estas conversaciones surgió un acuerdo preliminar estipulando tres aspectos fundamentales. El primero, abandono por parte de Bolivia de toda pretensión a un puerto en el Pacífico, lo que responde a abandonar toda intención de tener una salida por el mar. Dos, independencia comercial de Bolivia en los puertos chilenos, lo cual podría facilitar el comercio de sus productos tanto en importaciones como en exportaciones. Tercero, abandono por parte de Chile de una suma de dinero entregada anualmente para la construcción de un ferrocarril de acceso al Pacífico, el cual corresponde al ferrocarril Arica-La Paz. En 1903 continuaron las negociaciones y en diciembre de ese año se refundieron en una serie de proyectos de tratado. Finalmente, protocolizados el 20 de octubre de 1904, estipulando que a cambio del litoral comprendido, en el paralelo 23 y la desembocadura del río Oloa, Chile tiene las siguientes obligaciones con Bolivia. Primero, construir a su costa un ferrocarril entre el puerto de Arica con el Alto de La Paz, pasando a ser propiedad boliviana la sección dentro de ese territorio una vez transcurridos 15 años de su puesta en uso. Segundo, pagar las obligaciones en que pudiese incurrir Bolivia por garantías de hasta un 5% sobre los capitales invertidos en la construcción del ferrocarril. Tercero, la entrega a Bolivia de 300.000 libras esterlinas en dinero efectivo. Cuarto, Chile se hacía cargo del pago de la suma de 4 millones y medio de pesos que Bolivia a deuda a las compañías mineras de Huanchaca, Oruro, Corocoro y del saldo del préstamo levantado a Chile en 1887. Quinto, cancelar los 2 millones de pesos en oro destinados al pago de las siguientes obligaciones de Bolivia, el préstamo levantado para la construcción del ferrocarril entre mejillones y caracoles. Sexto, la República de Chile concede a perpetuidad a Bolivia el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por sus territorios y sus puertos del Pacífico. Séptimo, la República de Bolivia tendrá el derecho de construir agencias de aduana en los puertos que designase para poder realizar mejor su comercio en el mar. Los pactos de mayo con Argentina y este tratado de límites con Bolivia fue lo más destacado de la gestión de Germán Riesco, poniendo fin y dando paz a los conflictos de los tres países vecinos que habían durado casi 40 años. En tanto en el ámbito internacional se producía un diálogo a fin de controlar los procesos civilizadamente, la fuerza de la naturaleza no avisa y descarga su furia de forma imprevista haciendo saltar la tierra y las agujas de los sismógrafos. El terremoto del 16 de agosto de 1906 estremece a Valparaíso y a Chile entero por las secuelas llantos, dolor y muerte que deja. Casas y edificios en el suelo, comienzan los saqueos e incendios y a la población mayoritariamente de escasos recursos, ahora durmiendo en las calles y plazas al no tener hogar, lo cual alimenta aún más la frustración y la rabia de los movimientos sociales. El final del gobierno de Germán Riesco termina de una manera fatídica y complicando la situación para años que serán tremendamente complejos para Chile. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a Germán Riesco y la crisis social en Chile de 1901 a 1906. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿cuáles son las condiciones de los tratados de límites con Bolivia? ¿Qué cosas son beneficiosas o perjudicales para Chile según tu perspectiva? Y segundo, ¿qué opinas de las medidas que tomó el gobierno de Riesco ante la movilización social en Chile? ¿Cómo lo habrías hecho tú? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Pedro Montt y la matanza de Santa María. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien, soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.